de los participantes. Todos y cada uno de ellos son extraordinarios profesionistas, líderes en sus áreas de trabajo. Hace un instante comentaba que Argentina tiene hoy por hoy, sin duda alguna, y aunque esto incluso nos pueda ver susceptibilidad al respecto, tiene hoy mujer por mujer y hombre por hombre a los pensadores digitales más relevantes en América Latina. Es verdaderamente un espectáculo de inteligencia, no estoy exagerando, es un espectáculo de inteligencia cada vez que uno voltea a Argentina y conoce la enorme calidad y cantidad de analistas y profesionales de la comunicación digital, de la política digital y de la regulación digital. Economistas, ingenieros, abogados, comunicólogos, gente de la política pública, extraordinarios. La capacidad del debate de análisis es sorprendente. Buena parte de los analistas que el día de hoy van a estar con ustedes, lo mencionaba hace un instante, asesoran gobiernos, son asesores de empresas multinacionales y son profesores que influyen en el mundo de las universidades, no de Argentina, de América Latina. No hay en este panel y en el que sigue, en esta sesión, alguien que no tenga la enorme capacidad de influir con su pensamiento a toda la región. También me apena, debo de decirlo, que por cuestiones de espacio no he podido incluir, no pudimos incluir a una enorme cantidad, insisto, de brillantes analistas. Quiero decirles que cuando Digital Policy Anno comenzó hace 11 años, siempre volteamos a Argentina y tenemos, ustedes si comenzaron, Argentina comenzó con el periodismo digital hace muchos años, TIN, Convergencia Latina, Telesemana, una buena cantidad de despachos, de analistas y de periodismo que han formado cuadros para toda la región, ¿no? Me da mucho gusto decir que la directora de nuestra agencia, Paula Bertolini, es de Argentina y se formó en estas mismas escuelas, mismas a las que admiro, a sus directores y a sus miembros integrantes. También el grupo de analistas y de periodistas es extraordinario. Me tardaría horas y cometería una injusticia citándolos a todos y yéndoseme de la mano a alguien, pero todos los analistas y los amigos que conozco allá saben que los admiro y los aprecio. Y esta selección, por supuesto, los representa muy dignamente a todos ustedes. Por otra parte, este foro está siendo distinguido también, les debo de informar, por la calidad de ustedes, del debate argumentativo, de la pasión inevitable. Les debo de decir que han sido casi las 48 horas más intensas que he vivido en mi vida para organizar un evento de este tipo, muy complicado, pero al mismo tiempo de un efecto pedagógico para mí, porque el conocimiento que se construye en Argentina se defiende y se defiende con pasión y eso me entusiasma mucho. Por lo tanto, creo que vamos a ver un espectáculo de inteligencia, de racionalidad y, por supuesto, de emoción, cosa que aplaudo profundamente. Tenemos en la audiencia también a muchos ministros y reguladores. En este instante, mientras hablo con ustedes, me van a disculpar, pero me llegan mensajes y mensajes del IFT, del Ministerio TIC, en fin, de todos los reguladores y ministerios de la región que esperan escucharlos. Les informaba que está con nosotros y le doy la bienvenida nuevamente a Andrés Piazza para este primer panel. Andrés, bienvenido. Enrique Carrier, no voy a decir el currículum de todos, todos los conocen, todos los conocen muy bien. Enrique Carrier, Martín Becerra, miembro de AMERI en México, querido amigo. Mariliana Méndez, presidenta de ASIET, la Asociación de Empresas de Telecomunicaciones de América Latina. Y, desafortunadamente, Ariel Martínez, jefe de gabinete del Ente Nacional de Telecomunicaciones. No podrá estar con nosotros. Ayer, ya muy tarde, nos informaron que, desafortunadamente, tenían una junta de último instante y no podrían estar. También invitamos en su momento al congresista Carro para que participara. Muy generosamente aceptó ver la posibilidad, pero también muy amablemente nos indicó que no podría asistir. Pero esto no quita algo que es muy importante. Este primer panel va a fijar posiciones epistémicas, perspectivas de análisis, se van a sentar en los próximos minutos y esto nos generará el debate del siguiente panel. Así que comenzamos. Le voy a dar la palabra a mi querido amigo, y extraordinario abogado Andrés Piazza. Andrés, el video y la pantalla son tuyos. Bienvenido. ¿Qué tal, Jorge? Un placer. La verdad que, bueno, agradezco esas palabras de presentación. Me toca un poco describir hechos y parece ser la única perspectiva jurídica. Y lo cierto es que los hechos, fue un fin de semana y una semana sumamente intensa, entiendo que los hechos no fueron tantos, ¿no? Hubo un decreto de necesidad y urgencia, es un instrumento jurídico constitucional que tiene Argentina previsto y que, si fuera por mí, no me gustaría ver muchas regulaciones de telecomunicaciones con estos instrumentos, pero lo cierto es que no es la primera vez que se ha usado. Tenemos casi, diría, tres DNUs emblemáticos a esta altura, y tienen un mecanismo de cierto nivel de legitimidad que se otorga cuando una comisión bicameral del Congreso lo aprueba, lo refrenda. Así que podemos decir que tiene fuerza de ley desde el día lunes, y esto ya había pasado en 2015, y había pasado también hace 20 años en uno de los primeros decretos funcionales. Entonces, el plexo normativo tiene muchas veces este tipo de instrumentos, forma parte un poco, a lo mejor, de las oscilaciones institucionales que tuvo Argentina en estos, en sucesivo, en un curso sucesivo de cambios de diseño, de modelo, ¿no? Desde lo que fue la CNC y la Secretaría de Comunicaciones, luego con una ley, bueno, que estuvieron intervenidas en algún momento, ¿no? Esa fue también parte de las oscilaciones del principio del siglo, una ley que creó dos reguladores específicos para telecomunicaciones y para medios, el AFCA y el ASTIC, y luego, un año y poco siguiente, es un decreto ley que modificó, volvió a crear un regulador convergente. Me parece que no es menor, desde el punto de vista de lo institucional, decir que al menos ahora tenemos una cierta estabilidad, digamos, estoy a lo mejor tratando de agarrarme de algún elemento institucional para hablar de una cierta estabilidad, en cuanto que tenemos el mismo regulador, ¿no? Ya van dos procesos, quizá no los ideales, o no los que yo hubiera diseñado, si me hubieran... no funcionan por diseño los procesos, sino por, a lo mejor, no sé, relaciones de fuerzas. Y en esta oscilación saco como elemento que la ENACOM, el regulador convergente con su estructura, sigue ahí, ¿no? Sigue con su... con una cierta estabilidad. Aparentemente no se va a modificar en este proceso, en este ciclo político. El decreto tiene un elemento, el elemento de necesidad y urgencia quizá, por eso a lo que refería recién, tiene un elemento de diseño institucional y de declaración de derechos muy fuerte, y un elemento de urgencia que es puntual, que quizá podría haber sido legislado de manera puntual, que es el de la suspensión de los aumentos. Ya había existido uno, los aumentos de precios estaban desde el inicio de la pandemia hasta el 31 de agosto, la industria dice acordados, instrumentalmente o normativamente estaban suspendidos por un decreto, pero había existido aparentemente un diálogo mayor que en este último, ya la regulación le daba a la industria, le obligaba a la industria a advertir que iban a haber aumentos con 30 días de anticipación, y aún conocidos esos aumentos, fue publicado este decreto antes de septiembre y ya tiene vigor, y hasta el 31 de diciembre suspende, esa es la primera norma, digamos, que se puede destacar, suspende esta posibilidad de aumentar. Esta excepcionalidad de la pandemia puede ser discutible, le corresponde al panel pronunciarse o opinar sobre esto, entiendo que si es solo por las circunstancias de la pandemia, institucionalmente no me parece un elemento tan relevante, aunque seguramente los semestres, los balances de los semestres sean muy afectados en el caso de la industria. Después tiene definiciones más, como regulatorias propiamente dichas, conceptuales, define o repone, la ley argentina digital de 2014 tenía una declaración de servicio público esencial de las TIC estratégicos en competencia, era como la explicación completa, es decir que el Estado se crea o crea herramientas, instrumentos de regulación y se los otorga a la autoridad de aplicación, al regular convergente en este caso, para poder intervenir sobre diferentes aspectos del servicio, y también hacen sus considerandos una serie de numeraciones que son, tienen un espesor importante, son interesantes desde el punto de vista de los derechos, de los derechos humanos y más allá de la discusión o de los posicionamientos que haya sobre si debe haber un derecho humano, de acceso a las TIC, lo cierto es que habla de los derechos humanos que permite el acceso universal, y en ese sentido es interesante cómo agrega la telefonía móvil en sus diversas modalidades también al concepto de servicio público, que esto no estaba en el último de los decretos, ese es un elemento que hay que tener en cuenta. Y después el tema quizá más polémico tiene que ver con los precios, hay un artículo específico sobre eso, otros modelos, otros diseños, yo veo que está estando Mariliana, estando en realidad Enrique Martín en este panel de aproximación, quizá no me vaya a posicionar tanto o mostrar tanto las regulaciones comparativas, pero entiendo que comparativamente pocos, aún si hay casos en donde el servicio está declarado como servicio público, estratégico, en competencia, no siempre el regulador tiene potestades sobre los precios, y aquí, si bien el decreto, aquí entiendo que tiene que haber una regulación más específica, o una mayor aproximación de parte de la autoridad de aplicación, pero dice que las licenciatarias y licenciatarias van a fijar precios, pero al mismo tiempo le da al regulador la posibilidad de controlarlo, e incluso de terminar validando esa condición, esa situación. Supongo que de esto es de donde se agarran, o de donde esto es lo que genera tanta efervescencia y tanta preocupación en la industria, supongo que, digo, supongo porque yo no tengo ninguna afiliación dentro de Argentina, es una posición muy cómoda, ¿no? Esa no siempre me pasa, pero en este momento no representan a ninguno de los intereses, entonces puedo decirlo suponiendo, imaginando, y hasta especulando un poco en algún punto de cuál sería la preocupación, pero entiendo que también eso me hace no estar muy seguro respecto de los impactos, o me gustaría escuchar el resto del debate, veo que hay actores que plantean un beneplácito con la norma porque dicen esto va a generar, garantizar derechos de acceso universal, yo definitivamente entiendo que si no hay despliegue de infraestructura con inversión pública o privada, cual fuera sea, va a ser difícil que se garanticen esos derechos, y después veo una parte de la industria que también está demasiado segura, yo la verdad que no estoy tan seguro personalmente, respecto de que esto va a frenar, ¿no? No que podría frenar, sino que va a frenar el impulso de inversiones, y también pienso que es demasiado pronto, quizá el regulador tenga que tener un rol ahí de clarificación de cuál va a ser su trabajo, pero entiendo que no necesariamente del decreto se desprende que debería traer la inversión, ni hubo otros decretos que también modificaron, por ejemplo, los instrumentos que tenía el regulador, y no generaron este tipo de efervescencia. Entonces, tiendo a pensar que la efervescencia tiene que ver con los actores, con sus narrativas, y no tanto con los instrumentos legales, y con eso cierro, ¿no? Con eso cierro mi intervención, diciendo, los instrumentos legales tienen una cierta estabilidad para lo que es el país, distan de ser lo que yo imagino un escenario de máxima certidumbre, también pienso que la incertidumbre principal está más derivada de la pandemia que de la regulación por ahora, pero que hay un trabajo que tiene que hacer la autoridad de aplicación, y que es bastante urgente, que es el de clarificar algunas de las disposiciones del decreto para mejorar la certidumbre, para que el sector privado lo vea como, no como la amenaza que entiendo que lo está viendo hoy. Así que hasta ahí cierro mi análisis normativo, y un poco habiendo dejado algunas ideas, pero tratando de agarrarme solo de los hechos, ¿no? Esa fue mi intervención, Jorge. Muchas gracias. Andrés, querido, muchas gracias. Aprecio tu muy ponderada, muy precisa explicación. Además, tratando justamente de ofrecer una visión muy equilibrada, muy correcta. Bueno, eres un abogado serio, eso te lo reconozco. Y vamos a pasar también ahora a darle la palabra a mi querida amiga Mariliana Méndez. Mariliana es presidenta de ACIED, la Asociación de Empresas de Telecomunicaciones de América Latina. Es una destacada reguladora, una de las, lo debo de decir así, una de las que promovió la gran apertura a la inversión y el crecimiento de la conectividad en Costa Rica. Es un privilegio tenerte, Mariliana, como siempre. La pantalla es tuya. Gracias, Jorge Fernando. Un saludo a mis compañeros y compañeras en este evento del día de hoy y, por supuesto, a todas las personas que nos acompañan. Muchísimas gracias. Voy a permitirme compartir una presentación corta. Si me pudieran habilitar la posibilidad de compartirlo, se los agradecería. ¿Hola? ¿Sí me escuchan? Sí, perfecto. Sí, lo que tengo es deshabilitado la posibilidad de compartir la pantalla. No sé si de los controles me la pueden habilitar. A ver, al equipo de producción, si son tan amables. Eli. Pero bueno, para aprovechar el valioso tiempo que tenemos, importante señalar que efectivamente ha sido un fin de semana y una semana de mucho movimiento. Fue muy sorpresiva la salida del DNU y por ahí es importante señalar que desde la industria se recibe con mucha preocupación. Las indefiniciones de las que nos señalaba ahora Andrés, pues para la industria son evidentemente muy problemáticas y tienen un impacto muy fuerte en todo el mercado. Entonces, todavía sigo sin la posibilidad de compartir, pero como les decía, esto es un tema que con este nivel de impacto y este nivel de alcance puedes... Ya puedes compartir, me indican que ya tienes habilitado. Perfecto, gracias. Voy a compartir. Bueno, vamos a ver, porque todavía no... De hecho, yo tengo ya la función habilitada, en efecto. Ya está habilitada. Es un botón verde abajo. Sí, lo hago, pero me da la señal de que el host lo deshabilitó. Ah. A ver, ¿otra vez? Ok, vamos a ver. No, creo que hay problemas. Quizás es que tendrían que habilitarlo para todos. Bueno, sigo así, no se preocupen. En todo caso, la presentación la vamos a poner a disposición de todos en nuestras redes sociales. Tenemos algunos gráficos interesantes, empezando por el valor de las telecomunicaciones en la economía, y podemos afirmar que el sector tiene un peso muy importante en el PIB argentino y representa el 5.3% de la economía del país. Eso considerando el sector comunicaciones que incluye servicios sociales, las telas de comunicaciones, el servicio de transmisión de radio y televisión. Se tienen más de 250.000 empleos directos. La industria tica en conjunto ha invertido alrededor de los 20.000 millones de dólares en los últimos 10 años, y eso ha significado un concepto de impuestos y tasas. La industria desembolsó 804 millones de dólares solo en el año 2018. Esto significa que es una industria importante, y es una industria importante hoy, lo fue ayer, pero lo va a hacer a una recuperación de la post-pandemia. Esto es definitivo. Ahora, durante la pandemia, los operadores han colaborado ofreciendo servicios y planes adicionales y acordando planes inclusivos para atender a la población vulnerable. Es decir, las empresas han sido solidarias durante este proceso. Todos sabemos lo afectados que están los países. Definitivamente hay población vulnerable que todavía necesita aún más apoyo, no solo en este momento, sino en la posterior recuperación, y eso lo reconocemos, y es una preocupación latinoamericana. O sea, y yo me atrevería a decir que es una preocupación en todo el mundo. El hecho de poder llegar a conectividad, con conectividad a la población vulnerable, es esencial. Ahora, como nos decía Andrés, ¿qué pasa en otros países? Ya metiéndonos en el tema propiamente de servicios públicos y control tarifario. Hay diferentes denominaciones de los servicios en los diferentes países de América Latina. Tenemos algunos ejemplos. En México se llaman servicios públicos de interés general. En Colombia servicios públicos. En Brasil servicios públicos. En Chile hay dos tipos, servicios públicos y servicios básicos. En Costa Rica servicios disponibles al público. En España servicios de interés general. Y así podríamos seguir enumerando. La enorme diferencia está en cuáles son los controles que se aplican a esos servicios. Entonces, no es tanto un asunto de denominación, sino un asunto de regulación de esos servicios. En el caso de los servicios móviles, internet y televisión por suscripción en estos países que mencioné, los precios son definidos por el mercado en competencia. Por supuesto que hay diferencias en cada uno de los países de acuerdo al mercado donde se desarrolla y así el regulador lo haya establecido. Sin embargo, en términos generales y así lo menciona la consultora Colin, la libertad de precios es la regla para los servicios móviles en América Latina y también para los de TV Paga. Entonces, también podemos afirmar categóricamente que el mercado de telecomunicaciones es un mercado en competencia en la región. En Argentina particularmente hay más de 1.200 empresas que hablan muy bien y siempre han hablado muy bien de la Argentina. La cantidad de empresas y la cantidad de puntos de interconexión también se han reconocido internacionalmente. también tenemos que mencionar que lamentablemente el DNU también plantea la congelación de precios. La congelación de precios definitivamente es un problema relativo a la sostenibilidad y ahora vamos a repasar algunos datos en este sentido y por supuesto encarece el financiamiento de las inversiones y en este contexto macroeconómico que tiene la Argentina y que muchos países latinoamericanos pues vamos a enfrentar o estamos enfrentando en esta pandemia pues es aún más complejo. Entendiendo claramente que la universalización del servicio es también un requerimiento o una necesidad como ya lo dije en toda la región. Si pasamos a los servicios públicos puros ¿verdad? Los servicios públicos tradicionales diría yo tenemos el acceso al agua por ejemplo el acceso a la agar de red el acceso a la red de cloacas ahí nosotros comparamos el primer tema es que los servicios públicos tradicionales son servicios con ciclos de innovación tecnológica mucho más largos es decir que muy probablemente inversiones que se hicieron hace 30 35 años aún son inversiones absolutamente válidas para estos servicios públicos y por supuesto también es cierto que la regulación en estos servicios públicos no ha evolucionado los niveles probablemente sean provistos en la mayoría en los casos de muchos países de América Latina por una única empresa y entonces son servicios absolutamente distintos si comparamos por ejemplo los hogares con acceso a internet en la Argentina que está en el orden del 82.9% según datos del INDEC y lo comparamos con hogares con acceso a agar de red que está en el 70.4% esto significa que el ser servicio público no garantiza la universalidad del servicio esto es algo importante que debe quedar muy claro si primero tenemos que definir qué es el problema que queremos solucionar y cuáles son las soluciones viables para ese problema si el problema que queremos solucionar es un problema de universalidad del servicio la sola declaración no lo garantiza entonces nos movemos a un nivel más de ingresos de estas operadoras de las operadoras de telecomunicaciones es decir tenemos por un lado que tenemos denominaciones diferentes en América Latina que hay libertad tarifaria con ciertos matices libertad de precios con ciertos matices en América Latina sin embargo la norma es que en servicios móviles y televisión por paga e internet sea el mercado del que fije los precios y también nos vamos a la evolución de los ingresos de las operadoras donde tenemos también la fuerte devaluación que hay en Argentina que influye notablemente entonces nos movemos de un ARPU en pesos que va desde 73 pesos en el año 2013 hasta 342 en el año 2019 si vemos ese mismo ARPU convertido a dólares al tipo de cambio oficial entonces nos movemos de 14 dólares en el año 2013 a 5.7 dólares en el año 2019 si comparamos eso con otras regiones nos vamos por ejemplo a Estados Unidos el ARPU hoy está con corte al 2019 alrededor de 28 dólares y si nos vamos a Europa está en el orden de los 14 euros que estaríamos hablando de unos 20 dólares el ARPU en dólares hoy en Argentina está en 5.7 dólares entonces que tenemos por supuesto el entorno para las empresas es un entorno de menor crecimiento un entorno de bajo retorno por usuario cambios en el ecosistema que desafían los paradigmas tradicionales prácticamente desaparecen ingresos que en su momento hubo como fue las llamadas internacionales como fueron los SMS todos esos servicios ya se siguen por supuesto manteniendo pero son servicios que ya han sido sustituidos prácticamente tal vez no en el sentido económico tradicional pero sí efectivamente han sido sustituidos por otros servicios prestados sobre las plataformas entonces si ya nos metemos ahora en el dnu dnu 690 ¿qué pasa? primero se resiente una pérdida de la seguridad jurídica y un aumento de la incertidumbre de la inversión y por supuesto esto como decía anteriormente influye en el costo en el costo del financiamiento y esto es cierto esta seguridad es cierta seguridad jurídica es necesaria no importa el nivel al que hagamos las negociaciones internacionales desde el estado hasta las empresas negocian con acreedores internacionales y esta seguridad jurídica es básica el freno a las inversiones definitivamente las inversiones Mariliana disculpa me indica de producción que si tú les indicas en qué lámina vas te la despliegan directamente desde el área de producción ah perfecto en la lámina 7 gracias adelante si efectivamente hablamos de el freno a las inversiones en las inversiones en la economía están directamente relacionadas con con la calidad de las políticas públicas y la estabilidad del entorno definitivamente las inversiones que se tenían programadas hay que volver a la mesa de dibujo volver a definir los números de los proyectos esto es como cualquier 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 otra actividad económica debe repensarse y podría definitivamente generar nuestra tercera preocupación que es un retraso en el despliegue de redes la industria ya sabemos requiere enormes inversiones para seguir el paso de la evolución tecnológica con ciclos de evolución tecnológica muy cortos y además llegar a todos los ciudadanos requerimos también incrementar incrementar enormemente las capacidades para poder soportar la demanda y esto significa también que la sobre regulación debe evitarse esto es algo que ha sido una tendencia global no es algo que es de ahora necesitamos efectivamente un entorno más flexible se debilita el ciclo del crecimiento del servicio universal el servicio universal genera un círculo virtuoso de generación de riqueza para todos los participantes desde los usuarios hasta todos los proveedores de servicio porque cada vez se generan más servicios más ingresos más contribución al fondo que se puede volver a aplicar los recursos para continuar la tarea de universalizar la conectividad por supuesto que el retraso en el cierre de la brecha digital en la medida en que se permita más flexibilidad y que se instalen los incentivos correctos las redes se extenderán todo lo posible eso es el trabajo de un actor nacional de mercado si esto yo lo freno lo detengo eso va a significar que las áreas de servicio universal podrían ser ampliarse incluso y por supuesto los retos para cubrirlas aún más y definitivamente la pérdida de los beneficios de la economía digital la capa de infraestructura las redes son la piedra angular de la economía digital es allí donde se basa esta economía y por ende cualquier elemento que la que la detenga entonces en realidad detiene el beneficio hacia todos los sectores y por supuesto la generación de ciudades más resilientes de trabajo más resilientes para efectos para paliar los efectos negativos de esta crisis sanitaria y por supuesto una velocidad mayor para la recuperación si podemos por favor pasar a la a la siguiente esta industria tiene el potencial para impulsar la reactivación económica como como rebotamos en esa en esa caída definitivamente pasa por la las tecnologías digitales eso es eso está dado y está también en evidencia empírica que tenemos ya en los en los estudios hechos por el doctor Katz efectivamente este el las tecnologías digitales permiten soportar mejor este tipo de caídas este tipo de emergencias sanitarias y su respectiva recuperación en la siguiente lámina tenemos avances de la de las telecomunicaciones en Argentina que son muy muy fuertes o sea realmente tiene la población que usa internet está en el 70,9% 15 puntos por encima de la media regional pero en realidad aquí importante señalar que en el 2010 era el 45% o sea en una década hemos avanzado notablemente falta más por supuesto que falta más pero es destacar el avance tenemos hogares con banda ancha fija de 8.79 millones y hogares con fibra óptica de 1.05 millones se multiplicaron estos avances en 6.5 veces entre el 2016 y el 2020 lo cual habla muy bien también del despliegue de fibra si pasamos a la siguiente lámina tenemos velocidades importantes de 38 megabits en velocidad de bajada de banda ancha fija lo cual lo coloca dentro de los primeros países también de América Latina con estas velocidades y las penetraciones de telefonía fija y hogares con TV paga si nos vamos a la telefonía móvil que está en la siguiente filmina definitivamente como siempre hemos dicho el gran democratizador del acceso a las tecnologías es el móvil y estamos en un 124% y con 56.35 millones de accesos móviles 33 millones de usuarios 4G 92% de la población cobertura 4G estos son números buenos estos son números que comparados con América Latina incluso con otros países desarrollados son números buenos que nuevamente insisto la brecha digital sigue siendo una brecha de pobreza entonces ahí es donde tenemos que trabajar deteniendo el mercado no lo vamos a lograr hay que trabajar sobre la brecha de los vulnerables y es ahí donde se deben focalizar los esfuerzos hay alternativas y en la siguiente filmina lo tenemos por supuesto que hay alternativas hay muchas alternativas que se pueden tomar entonces definitivamente la independencia del regulador la visión de largo plazo el sustento técnico la aproximación holística al ecosistema digital no son solo palabras son hechos se puede hacer y se puede lograr la flexibilidad de innovación regulatoria una regulación más liviana y flexible con análisis de impacto regulatorio habilitar nuevas formas de asociación público privada si tenemos ejemplos en América Latina y aquí mencionaría por ejemplo Perú con Internet para Todos los sandboxes regulatorios colombianos es decir esto es posible y también la actualización de marcos normativos y fiscales la eliminación de normativa obsoleta facilitar el despliegue de redes esto pareciera que es repetitivo sin embargo hoy por hoy años después de que los décadas después de que los mercados fueron abiertos todavía seguimos luchando por la simplificación y la homogeneización de las normativas a nivel federal provincial y local o sea es necesario facilitar quitar esas trabas para el desarrollo de infraestructura porque es ahí la clave para que efectivamente la brecha digital se reduzca y sea esa brecha que aún persista el objeto fundamental del trabajo de los fondos de servicio universal y el trabajo de la inversión pública bien ya para finalizar y no abusar del tiempo este también como les decía el uso de los fondos de servicio universal y tenemos programas exitosos de fondos de servicio universal como los hogares conectados en Colombia los hogares conectados en mi país Costa Rica donde hay un enfoque de género ahí definitivamente entre a la hora de definir prioridades quien sube en la prioridad son aquellos hogares vulnerables que son jefeados por una mujer ahí eso sube de prioridad en la posibilidad de tener acceso al programa de hogares conectados y tenemos descuentos como los que hace Estados Unidos en su proyecto Lifeline bien no podemos dejar de mencionar el espectro los mecanismos flexibles eficientes y transparentes y abandonar el tema recaudatorio para que efectivamente sea el espectro se ponga al servicio de las personas y las agendas digitales transversales si no tenemos una hoja de ruta adecuadamente creada con todos los actores públicos y privados de los diferentes sectores económicos y lideradas desde el más alto nivel de la autoridad pública ningún ajuste va a dar resultados entonces es allí la clave tenemos que tener esa hoja de ruta y después aplicar medidas que ya han sido probadas ya como en la última la filmina nuevamente buscamos la estabilidad los marcos normativos estables el fomento de la inversión la innovación la adopción de nuevas tecnologías todo eso está en la mejor intención de los operadores de telecomunicaciones pero si se necesita ese diálogo cercano y efectivo para poder lograr esa estabilidad los incentivos al desarrollo definitivamente las regulaciones modernas y flexibles el congelamiento de precios en este contexto es muy complicado puede desfinanciar a empresas grandes y pequeñas perjudica los servicios y lo que tenemos que es focalizar ese tipo de medidas en aquellas personas que efectivamente lo requieren en las poblaciones vulnerables esa focalización en el uso de los recursos es esencial una medida de carácter general lo que hace es distorsionar el mercado que ya de por sí es complejo las grandes inversiones no se pueden acometer solos se necesita del conjunto de acciones en política pública para poder dar la estabilidad necesaria y llegar a ese consenso para que no haya este tipo de cambios drásticos e inesperados en las reglas del sector estos cambios drásticos no producen nada bueno únicamente producen freno producen preocupación producen mayor costo de inversión producen ralentización del mercado así que opciones hay se puede hacer y este es el mensaje que tenemos desde a siete no sin antes agradecerte jorge fernando por la por la indicación y que estamos a la orden un abrazo a todos y todas muchas gracias mariliana acabamos de escuchar a mariliana méndez quien es directora de la asociación de empresas de telecomunicaciones de américa latina como les decía una en su momento funcionaria reguladora de lo más prestigiada a nivel internacional co-creadora con un grupo de intelectuales del mundo digital costarricense de un fenómeno de conectividad francamente excepcional en américa latina que es costarrica le doy la palabra ahora a mi querido amigo martín becer martín nuevamente no necesito presentarlo estamos entre amigos pero martín es un hombre brillante parte de esta generación de pensadores digitales y de la comunicación que conocemos en toda américa latina martín es un hombre influyente porque construye conceptos intelectuales valiosos tiene la capacidad de liderar su comunicación en grupos académicos y también grupos sociales y políticos es sin duda un hombre vital un hombre indispensable en el debate del discurso de la comunicación y de la comunicación digital en las principales universidades de américa latina es miembro me da mucho gusto decirlo miembro del consejo consultivo de la asociación mexicana de derecho a la información que en su momento presidí y con quien he sostenido pláticas absolutamente apasionantes martín querido la pantalla es tuya muchas gracias jorge fernando se escucha bien perfecto bueno en tu nombre agradezco a todo el equipo organizador y también a los distinguidos colegas panelistas de este encuentro quisiera además de agradecer señalar como descargo inicial que además de mi trabajo académico yo actualmente me estoy desempeñando como asesor de la secretaria de innovación pública de la argentina de Micaela Sánchez Malcol quien es además colega en la cátedra de la Universidad de Buenos Aires por lo tanto no con esto lo que también quiero quiero avisar con anticipación es que no me corresponde establecer un juicio de valor sobre el DNU yo en general como soy agnóstico y riquelmista digamos no suelo emitir mucho juicio de valor pero en este caso en particular me voy a abstener no solo por mi riquelmismo vital sino por esta situación mi perspectiva es una perspectiva desde la economía política de las comunicaciones con atención en particular digamos a las políticas públicas que se aplican en los sectores de la convergencia de información y comunicación en particular atendiendo a las regulaciones legales pero no solo a las regulaciones legales obviamente tengo una perspectiva junto con muchos colegas entre ellos tú mismo Jorge Fernando digamos de perspectiva estructural del mercado de las comunicaciones y en ese sentido las palabras que voy a decir pueden llegar a colaborar el marco de este DNU ya que no voy a hacer juicios de valor sobre él el marco de este DNU también de DNUs previos este no es el primer DNU que regula las comunicaciones en la Argentina leyes que no son DNUs en nuestro país y también omisiones o sea la política no solo se define por acción sino también muchas veces por omisión en primer lugar quisiera hacer una breve caracterización del sector que complementa las palabras de Mariliana no en todos los casos es plenamente coincidente pero es un balance complementario del panorama que dio Mariliana se trata de un sector dinámico en general casi dos tercios de los hogares argentinos cuenta con accesos de banda ancha fija a internet una parte de ellos una parte importante de esos accesos a banda ancha fija a internet tiene condiciones de conectividad que no son buenas en velocidades promedio en calidad de servicio a pesar de los grandes avances realizados en las últimas dos décadas en materia de extensión y de cobertura sigue habiendo brechas socioeconómicas y brechas geográficas muy marcadas en un territorio vasto como es la Argentina tanto es así que un poco más de un tercio de los hogares argentinos no tiene acceso físico a banda ancha en este país las diferencias entre los con buena conectividad de aquellos que no la tienen demandan políticas públicas activas para universalizar los beneficios de la digitalización por ejemplo en el primer trimestre del año 2020 según según la cámara argentina de internet CABASE la fibra óptica del hogar superó el millón de conexiones lo que es un muy buen indicador pero al mismo tiempo hay cinco meses pasados por esa tecnología que podrían tener acceso a ella y que sin embargo no se suscriben es cierto que la metodología de los operadores de fibra óptica al hogar es una metodología que si fuéramos al detalle sectorial vamos a encontrar que no es homogénea o sea lo que un operador llama fibra óptica al hogar y hogar pasado por esa tecnología no es exactamente no se corresponde exactamente con lo que otro operador denomina hogar pasado pero en grandes rasgos este indicador que no es mío que es de la cámara argentina de internet también expresa algo sobre la asequibilidad existente de los hogares argentinos a conexiones de muy buena calidad conexiones de calidad avanzada en comunicaciones las comunicaciones móviles esto ya se ha dicho son obviamente las de mayor masividad la de mayor capilaridad y las de mayor extensión en términos de acceso sin embargo las brechas socioeconómicas se hacen sentir claramente en la modalidad de acceso porque si bien a nivel estadístico también lo ha dicho Mariliana todos los argentinos y las argentinas tienen acceso a las comunicaciones móviles el problema radica en el tipo de acceso que se tiene según el poder adquisitivo y los ingresos de cada una y de cada uno y según el lugar geográfico donde uno viva la mayoría de los servicios móviles cuentan con modalidad prepago y una porción menor accede a bonos pospagos que como sabemos son los que cuentan con mejores condiciones de comunicación y de navegación el precio de los servicios de comunicaciones móviles es más caro cuando se considera el precio del segundo local promedio y del segundo local excedente para planes prepagos que para planes medios o que para pospagos es decir la mayoría de los accesos a comunicaciones móviles que en general son accesos prepagos que en general soportan los sectores de menores ingresos son más caros o sea es una estructura que socialmente no es justa la estructura del sector cuenta con un actor un actor corporativo uno solo habilitado a dar desde hace tres años con todos los recursos todos los segmentos de todos los mercados convergentes mientras que un ecosistema que es realmente diverso y plural en su composición y tiene asiento en algunos sectores de la industria de comunicaciones no ha tenido acceso a todos los recursos por ejemplo al espectro ¿cierto? para brindar esos servicios en comunicaciones móviles en la argentina hay tres grandes actores en televisión de pago hay unos 700 actores la mayoría de los cuales son pymes y cooperativas con que digamos en conjunto operan en un segmento del mercado pero son numerosos en conectividad a internet hay cerca de 1500 operadores también la mayoría pymes cooperativos pero también hay actores SAPEM o sea sociedades de integración accionarial mayoritaria de estados provinciales la diversidad de este ecosistema en el que conviven grandes operadores privados un mayorista estatal de conectividad constructor de la mayor red de fibra óptica troncal que es ARSAT empresas de capital estatal mayoritario a niveles provinciales y regionales pymes y cooperativas es un vector dinámico y peculiar de la estructura del sector en la Argentina que además de su vigor conlleva complejidades porque los intereses no son siempre coincidentes o sea pensemos digamos en reglas de atribución y asignación de espectro pensemos en reglas de compartición de infraestructuras es obvio que la resolución de respuestas armónicas de política pública en estos dos ejemplos que estoy poniendo con un ecosistema tan diverso requiere obviamente mucho trabajo y no se resuelve con meras consignas los precios de los servicios de comunicaciones los precios de todos estos servicios han tenido incrementos de 100 puntos aproximadamente por encima de la inflación galopante que padeció la Argentina entre mayo de 2016 y diciembre de 2019 en esos años el rubro de comunicación estuvo entre los dos que más escalaron por encima incluso del nivel general de la economía el último aumento se aplicó en marzo el último no es que este año o en pandemia no hubo aumentos de los servicios de comunicaciones el último aumento en comunicaciones se aplicó en marzo de este año después de de registrarse los primeros contagios por la pandemia COVID en la Argentina y el rubro de comunicación en marzo subió un 8,3% los precios por encima de la inflación que en ese momento estaba en el 3,6% ¿sí? La contribución de este sector dinámico a la economía está en torno del 5% del Producto Bruto Interno seguidamente me interesaría marcar algunos ejes de política pública un diagnóstico realista despojado de consignas sobre el desarrollo del sector en el país exhibe logros importantes y también problemas importantes la realidad de la cobertura de la calidad del servicio de la asequibilidad de los servicios de comunicaciones fijas y móviles muestra que no hay una receta una única receta que haya funcionado bien a pesar de que las políticas aplicadas en estos sectores por lo menos desde hace 30 años han sido verdaderamente variopintas y multifacéticas no es que una receta anduvo bien y otra va a andar mal recientemente requetada va a andar mal no podemos afirmar eso la historia reciente del sector no permite esto por ejemplo el sector el mercado de telefonía fija en la argentina es servicio público desde 1972 y desde 1990 que fue privatizado está operado por dos grandes compañías privadas la mitad de ese tiempo hasta hoy tuvo actualización de precios y la otra mitad de ese tiempo de esos 30 años de 1990 hasta ahora tuvo los precios congelados es falso entonces tomar una de las solo una de estas dos situaciones para decir que un servicio público desfinancia al sector porque ya voy a volver sobre este tema pero tomar la parte por el todo distorsiona los diagnósticos y distorsiona las políticas lo mismo ocurre con la liberalización ordenada en la argentina por el decreto 764 del año 2000 podríamos aplicar la impugnación simplificadora sobre la noción de servicio público que en la argentina es cierto que no satisfizo el derecho de acceso universal también a la liberalización podríamos decir lo mismo sobre la liberalización la liberalización tampoco satisfizo el acceso universal a los servicios de comunicaciones podríamos también aplicarla al fondo a los manejos que ha tenido a lo largo de distintos gobiernos el fondo de servicio universal pues hubo que esperar hasta este año hasta hace dos meses en plena pandemia para que el estado argentino comience a aplicar el fondo de servicio universal creando un programa específico para los barrios populares que son los barrios donde vive la población más carenciada de nuestro país que está ejecutando efectivamente este gobierno también podríamos juzgar con la misma vara es decir objetivos virtuosos y políticas que se alejan de la consecución de la consecución de esos objetivos virtuosos a los objetivos de otro DNU del DNU 267 del año 2015 que invocaba que iba a producir mayor competencia pero que produjo en los hechos la mayor concentración de la propiedad de servicios de comunicaciones y de infraestructuras de comunicaciones de la que se tenga registro en la historia del sector de las comunicaciones de toda América Latina no solamente de la Argentina y cuya firma la firma de aquel DNU no produjo tanta preocupación acerca de la alteración de la seguridad jurídica entre quienes hoy se preocupan por la alteración de la seguridad jurídica por un nuevo DNU entonces o aplicamos un doble estándar para caracterizar al presente y para criticar solo lo que no nos gusta o hacemos una revisión más honesta más integral más equilibrada dando cuenta de las fortalezas y de las debilidades para poder forjar de manera multisectorial ideas que sean superadoras de los obstáculos que tenemos para avanzar hacia el objetivo de la universalización del acceso de los servicios de comunicaciones siendo esenciales en la vida moderna en general en la sociedad de la información en la digitalización y obviamente en el marco de la pandemia en particular las brechas y los precios que dificultan la asequibilidad que mencioné al comienzo han motivado la existencia desde hace años de proyectos de ley presentados por legisladoras y legisladores de todos los bloques partidarios incluso con ideologías antagónicas en el Congreso Nacional de la Argentina para declarar a la telefonía móvil o a las comunicaciones móviles depende del proyecto de ley como servicio público esto con independencia de si yo adhiero o no cosa que como dije al principio no voy a señalar a la noción de servicio público para el sector pero con independencia de mi opinión modesta como ciudadano de a pie lo cierto es que tenemos decenas de proyectos que van en ese sentido entonces no es posible subestimar la importancia y el carácter esencial de estos servicios cuyo acceso es muy dificultoso para la mayoría de los argentinos y de las argentinas que sobrellevan condiciones de pobreza y retracción de su poder adquisitivo en este momento podría abordar la letra concreta del DNU en marcar la suspensión de los nuevos aumentos repito los últimos aumentos fueron en marzo por lo tanto la suspensión el congelamiento es hasta diciembre de este año podría también señalar digamos por qué la televisión por cable que es otra crítica yo creo muy legítima que tiene este DNU porque la televisión por cable es un servicio TIC según este DNU en realidad es un servicio TIC según el DNU 267 del año 15 la televisión por cable pero en fin digamos no tengo tiempo para desarrollar estos temas si me interesa señalar que ha habido revulsivos de crecimiento de la de la de la conectividad fija y móvil en la Argentina uno de ellos fue la licitación del año 2014 que fue contemporánea a la ley que mencionó Andrés antes de declaración de servicio público en competencia de la telefonía móvil ese es un revulsivo de inversiones de renovación tecnológica y de acceso a pesar de las críticas que existían en el año 2014 cuando se hizo esa licitación parte de las cuales yo compartía nobleza obliga respecto del atraso que llevaba la Argentina en este momento con la tecnología 4G también podemos decir que los accesos a tecnologías experimentan otras mejoras por ejemplo la conectividad fija en los últimos 20 años creció notablemente en la Argentina creció 20 puntos entre 2010 y 2015 y 10 puntos en los 5 años siguientes lo que habilita efectivamente preguntas legítimas formularnos preguntas legítimas acerca de cuáles son las mejores estrategias de política pública y de articulación con grandes operadoras privadas con pymes con cooperativas con empresas provinciales para potenciar una tendencia que obviamente es parte de la evolución del sector en todo el mundo porque esto también desarticula la narrativa de que el servicio público en competencia tiene solo efectos regresivos y no puede tener ningún efecto positivo había tenía previsto desarrollar brevemente la noción de servicio público en particular a nivel teórico a nivel conceptual a nivel de política pública comparada en aras de no extender demasiado mi intervención voy a saltear un poco esta parte yo quedo a disposición soy muy activo en redes sociales es fácil encontrarme para a quien le interese en particular este aspecto de la definición conceptual de servicio público sus alcances experiencias distintas por ejemplo es cierto que la regulación de precios minoristas o no existe o es muy poco intensa pero no es verdad que en aquellos países donde la noción puede por ejemplo definirse como servicio básico no haya intervención regulatoria intensa sobre mercado mayorista de conectividad internet por ejemplo de televisión de pago es el caso de Canadá por ejemplo pero bueno la casuística etcétera voy a voy a saltearlo y diría para ir cerrando este el objetivo de universalización de accesos no se logra con una sola medida sería un acto de soberbia y responsabilidad juzgar un solo camino como correcto dada la vasta la heterogénea y no exenta de paradojas historia de la región e historia de la Argentina en materia de comunicaciones este es un dato no es opinión ningún país latinoamericano supera el mundial de velocidad de descarga de datos por conectividad móvil a pesar de las gigantescas diferencias entre políticas sectoriales desplegadas en nuestros países algunas muy elogiadas y otras muy criticadas por distintas asociaciones especialistas consultores y estudios académicos o sea ninguna fue vamos a decirlo plenamente satisfactoria no hay una receta única satisfactoria para todos y para todas ejemplo en Uruguay el actor estatal de telecomunicaciones Antel es un actor que tiene mejores indicadores de prestación acto que actores que no son estatales en otros países se me dirá bueno pero no podés comparar Uruguay con sus características entonces hablemos de las características que son también las que inciden en la eficacia de los prestadores y cierro con esto con estas breves ideas con los antecedentes sobre política pública sobre normas sobre DNU que tiene la Argentina sobre nociones de política pública y sobre nociones sobre qué es o no un servicio público acuerdo con Andrés respecto de que las aseveraciones concluyentes y terminales sobre cuáles van a ser los efectos futuros de este DNU son apresuradas y se corresponden más bien con narrativas e intereses que son extra DNU en este encuentro que has organizado y que repito me siento honrado de haber sido invitado está representada mayoritaria pero no únicamente la perspectiva de grandes asociaciones de grandes operadores de grandes empresas de telecomunicaciones o de perfiles profesionales o políticos ligados a ellas es preciso complementar el análisis con la perspectiva también de usuarios de consumidores de los gremios de trabajadores del sector de las telecomunicaciones y de otros actores estatales y privados en sus distintas dimensiones pymes cooperativos de la sociedad civil además de posiciones partidarias diversas las inversiones intensivas que precisa un sector tecnológicamente dinámico y a las que el Estado argentino colabora continuamente por lo menos desde el año 2009 a pesar de las políticas de distintos signos deben armonizarse con las condiciones materiales de vida de la sociedad donde el sector opera espero que la reglamentación y los futuros encuentros tengan esa perspectiva multisectorial para asegurar una proyección integral del sector que contemple todas las necesidades y todas las posibilidades muchas gracias 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 Martín querido aprecio el enfoque epistémico el enfoque de análisis que presentas al tema por supuesto que desde el principio cuando concebimos este diálogo quisimos tener a todos los actores claramente no 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 nos gusta presentar solamente un enfoque recientemente hicimos un evento en Colombia Colombia 5G que fue espectacular donde pusimos justamente a todas las partes fue complicado como siempre hay alguien que cancela por supuesto siempre hay alguien que de último instante es muy complejo por su agenda por las razones por estrategia de comunicación que acepten participar como lo anticipé en un principio esperábamos la participación del congresista carro de NACOM y de algún otro analista más que incluso me reservo el comentario pero es complejo es complejo por eso les decía que tengo las últimas 24 horas bailando un género musical que no conozco que es el tango apasionado y me gusta me gusta me gusta conocer y me gustó participar y entrar al debate y al diálogo de estos temas de esa forma gracias Martín le doy la palabra ahora a mi querido amigo Enrique Carrier nuevamente parte de de este grupo espléndido que estamos presentando de analistas argentinos he tenido la oportunidad de conocer su trabajo escrito de análisis su pensamiento es un hombre serio es un hombre estructurado al cual le aprecio que haya aceptado el día de hoy participar en este evento Enrique la pantalla es tuya adelante ok bueno muchas gracias y buenos días a todas las personas que están asistiendo remotamente yo tenía también una presentación pero sé que hay problemas con eso no es tan grave voy a en todo caso si ustedes me están viendo yo voy a seguir la presentación solamente para para tener el hilo y no irme por las manos yo voy a encarar el DNU y su posible impacto desde una perspectiva económica no me no soy abogado no voy a encararlo desde el punto de vista legal pero aparte digamos porque creo que finalmente en muchos órdenes de la vida tal vez por eso estoy dedicado a la actividad privada yo creo que finalmente en muchos órdenes de la vida las cosas se terminan decidiendo por dinero entonces me parecía importante ver cuál puede ser el impacto de la regulación que como veamos es cierto que el DNU marca como grandes lineamientos y en realidad le transfiere al regulador al IACOM la implementación y los detalles que como todos sabemos es en los detalles donde está el diablo entonces para para tener un digamos un punto de partida por más que estos datos han sido ya mencionados pero me parecía bueno un poco repasarlos y en todos los casos la fuente es el ENACOM o sea es el regulador el que tiene esta información estoy pensando digamos a lo que sería diciembre de 2019 antes de la pandemia estos 8,8 millones de accesos de banda ancha un 67% de operaciones en hogares y un crecimiento respecto del año anterior de un 4% lo cual puede parecer poco pero estamos hablando ya de niveles de penetración más alta con lo cual es lógico que las tasas de crecimiento conforme aumentando la penetración se vaya reduciendo y que es un 4% en un contexto como fue el 2019 de una economía recesiva y con devaluaciones lo cual lo hace yo creo muy digno en el otra forma digamos más allá de la cantidad de accesos ver la mejora en la calidad que tiene que ver con las velocidades promedio que en el 2019 cerraron con 37 megas y en el 2018 han sido 17 megas o sea que en un año se duplicó y yo creo que esto también es un mensaje importante para digamos quienes sostienen hay a veces esas verdades instaladas que hablan de que las empresas no invierten y obviamente no se puede lograr una duplicación de la capacidad sin inversión o sea más allá de las cifras de los dólares que son muchos y a veces la discusión es de si efectivamente esa es la suma de invertida o no lo concreto se puede ver en este tipo de cosas lo mismo que en el desarrollo de la fibra óptica donde pasamos ya las cifras fueron mencionadas tenemos un 11% de penetración sobre el total de los accesos con un millón de acceso de fibra óptica pasando por 4,5 millones de hogares o sea por el 35% de los hogares y que acá un poco retomando lo que dijo Martín el hecho de que pase no quiere decir que automáticamente la gente vaya a migrar tiene que llegar la oferta tiene que esa oferta sea más interesante porque también lo que tiene tiene paquetes con otros servicios no es pensar que porque pasa la fibra óptica por casa todos se van a apaginar y es muy importante también tener en cuenta la evolución en el 2006 solo el 2% de los accesos eran de fibra óptica contra el 11 de 2019 y acá es mérito no solo de grandes operadores sino también y es muy importante el impacto de muchísimas pymes y cooperativas a lo largo de todo el país que también ha estado muy agresivamente invirtiendo fibra óptica después de los otros servicios bueno el telefonía móvil que tenemos 56 millones de líneas un 127% de penetración y una caída en la cantidad de líneas de 3,5 en el año 2019 y a mi criterio esto responde más a los sinceramientos que ocurrieron a partir de la obligación de nominar las líneas o sea que cada línea esté identificada ya sea con un documento de identidad o con una clave tributaria después tenemos 9,6 millones de hogares con televisión paga de aquí entre televisión portable televisión central inclusive algunas variantes inalámbricas que nos da un 74% de penetración en hogares y un crecimiento en el último año del 2% que de vuelta más allá del contexto de recesión de evaluaciones también se da en momentos en que la televisión está sufriendo los embates de muchísimas alternativas audiovisuales principalmente digamos a través de internet los servicios bajo demanda por suscripción o inclusive los gratuitos más allá de las alternativas públicas y gratuitas y por último 7,7 millones de líneas fijas esto es un 59% de penetración y es una caída siempre según la cifra de la Com de un 20% en un año lo cual demuestra claramente cuál es el destino que le espera a la telefonía y por otro lado cuando y para ver el estado en que está en las TIC en la Argentina me pareció interesante consultar los datos que publica la UIT estos son a 2018 pero que viendo los indicadores los cuales se puede comparar países que son banda la televisión de la banda ancha sobre la población la cantidad de hogares con internet la cantidad de líneas móviles sobre población y la telefonía fija sobre la población en todos estos casos Argentina está en el podio está entre los entre los tres primeros realmente compartiendo y intercambiando el orden con Uruguay y Chile con lo cual con esto a lo que voy es que digamos a veces tenemos una visión demasiado pesimista de cuál es la situación obviamente esto es Argentina no es ni Corea ni Europa ni Europa occidental ni Estados Unidos entonces tenemos que digamos no digo moderar las aspiraciones porque está perfecto que aspiremos a más pero también tengamos presente cómo estamos posicionados en respecto de países que tienen condiciones similares a las nuestras y quería agregar en el caso de la presentación de Mariela el tema del ARPU específicamente los servicios móviles que efectivamente si uno mira lo que el valor de los servicios al tercer trimestre del año pasado era de 5,4 dólares y era de los más bajos entre los países de la región o sea Latinoamérica como región el ARPU es de 6,18 y además lo que vimos en todos los países fue una disminución en el caso de Argentina fue del 9% y esto porque es importante porque a veces también cuando nos comparamos y queremos ver y decimos lo que pasa en nuestros países como bien mencionaba Elena en Europa tenemos un promedio de 18 dólares con lo cual es el triple de ingresos promedio por guía que hay en ese país y en el caso de Estados Unidos estaba mucho más cerca de 30 entonces también cuando uno a veces demanda los servicios la calidad la extensión de las redes etcétera también hay que tener presente esto que los ingresos con los que se cuenta para financiar todo esto son menores entonces ya digamos viendo este escenario de pandemia bueno lo que vimos durante la pandemia y particularmente en el accionar del gobierno que en muchos casos estuvo en línea con lo que pasó en distintos países de Latinoamérica porque básicamente lo que la pandemia o uno de los efectos de la pandemia particularmente en el sector de comunicaciones fue poner bajo la lupa distintas cosas y las cosas que conocíamos empezaron a ver más grandes y una de esas fue la brecha la famosa brecha digital pasó en todos los países y todos adoptaron distintas medidas y políticas para tratar de subsanar eso en el caso de la Argentina bueno como se habló ya hubo un congelamiento de precios y acá yo creo que es importante detenerse un segundo porque acá no somos todos argentinos estamos participando y hay que tener presente que un congelamiento de precios en una economía cuya inflación estimada para este año va a estar alrededor de 40% algunos dicen mucho más pero supongamos que es un 40% un precio congelado a lo largo del año implica en realidad una disminución real de ese precio o sea esos pesos al fin de año compran mucho menos entonces congelar los precios a los efectos prácticos es reducir los precios con el impacto que esto tiene obviamente en la ecuación económica financiera de las empresas como sucedería a cualquiera si a nosotros nos congelan los ingresos durante todo el año en una inflación en un contexto inflacionario de 40% claramente en diciembre vamos a comprar muchísimo menos que enero otra de las medidas fue impedir las bajas por ponerse en los pagos propiciar productos de bajo costo por alguna forma en algunos casos tener para páginas específicas tarifas tarifas cero y estas fueron todas medidas inclusive el compilamiento que fueron emergentes de un diálogo y una negociación entre empresas proveedores y el regulador que inclusive el regulador fue un paso más allá y Martín lo señaló bien o sea si hubo una revitalización de lo que sería el tema del servicio universal y el destino de los fondos pero donde no coincidió o sea si que durante muchos años el fondo del servicio universal fue solo una obligación tributaria donde no se utilizó para nada se empezó a utilizar tal vez tímidamente o sin una visión de cómo debía ser en el gobierno anterior y celebro que en esta gestión se haya decidido avanzar y ser más específico en cuanto al uso de los fondos del servicio universal que hoy acumulan unos 11 mil millones de pesos que están depositados en cuentas esperando un destino del punto típico y la última medida es claramente la declaración del servicio público que es un poco lo que nos convocan entonces no voy a hacer un análisis profundo de qué es un servicio público y de decreto en términos ilegales pero sí tal vez hay algunas comentarios sobre qué implica o sea por un lado y antes de entrar del lleno al servicio público es que no se puede interrumpir entonces por ejemplo esto durante la pandemia es lo que permitiría que los técnicos inclusive los distribuidores de las especies de telecomunicaciones se pudieran mover libremente para mantener el servicio en una situación de emergencia o sea es un servicio esencial con lo cual no se debe interrumpir no se debe cortar ahora si hablamos específicamente del servicio público básicamente qué podemos esperar infraestructura es eso del despliegue sobre su capacidad sobre su calidad y por el otro y es un poco el tema de cuál me voy a focalizar es sobre el costo de servicio para la población en el caso del control sobre la infraestructura hay obligaciones y metas que pueden ser en términos de existencia de la red de disponibilidad de regularidad de continuidad que se logran también a través de licencia concesiones asignaciones o sea no hace falta a mi criterio digamos declararlo como servicio público si es que hay una regulación que ya existe y que en el caso de Argentina tiene que ver con el rol del ENACOM que es básicamente el regulador del sector y también con otras áreas del gobierno como defensa del consumidor y defensa de la competencia a esto lo que voy es que si hay dificultades para regular o para hacer cumplir regulaciones no es algo que necesariamente vaya a cambiar porque se le queda el servicio público por otro digamos todo caso lo que tenemos es una limitación por parte de los organismos que deberían actuar que no lo hacen o no lo hacen adecuadamente y eso no sé espero que sí pero no sé si es algo que va a cambiar con la declaración del servicio público y en cuanto al costo del servicio acá es interesante porque en principio pasamos de precios libres a no tarifas porque el DNU no habla de tarifas sino que habla de precios regulados lo cual también es un poco por lo que yo pude charlar con amigos abogados porque obviamente me hago asesorar con estas situaciones es una cosa bastante sugerida pero que básicamente implica intervenir o meterse en la ecuación económica del operador buscando un objetivo que es un poco como un santorial ¿no? es un valor lograr por un valor asequible garantizar la calidad de servicio garantizar las inversiones y garantizar la rentabilidad de las empresas que para eso dan servicios para gastar dinero y una de las también de dificultades que yo veo a la hora de regular los precios tiene que ver con las características principalmente de lo que es el acceso a internet y lo que es la televisión paga porque acá tenemos también una cosa que es bastante original que es el tema de declarar servicio a un público un servicio que ya funcionaba y que está maduro y que está en competencia porque normalmente uno entiende por servicio público servicios que tienen condiciones monopólicas y que por eso también tienen un tipo de supervisión mayor por parte del Estado ¿no? como pasa con el gas la luz el agua etcétera con lo cual esto ya digamos es decirle a empresarios que empezaron a despegar sus redes en competencia sin ningún tipo de reserva de mercado sin subsidios que ahora su negocio digamos no va a ser libre de fijar su precio sino que va a tener que mínimamente ser aprobado por el regulador y además a esto hay que agregarle que lo que tenemos tanto digamos en estos servicios es que tenemos múltiples tecnologías con costos visibles hay tecnologías móviles hay tecnologías fijas hay tecnologías cableadas inalámbricas satelitales y que no todas estas tienen los mismos costos entonces ¿qué vamos a tener? digamos vamos a tener que hacer el seguimiento y el análisis de costos de un un proveedor de fibra óptica en la ciudad de Buenos Aires que además de la la mayor eficiencia de su tecnología tiene una economía de escala que es totalmente distinta a tal vez un pequeño operador inalámbrico en un área semi-rural o rural bueno yo creo que ahí vamos a entrar en un juego de complicaciones y a esto además se le agrega que nosotros realmente tienen una paleta de productos no un producto único como pasa con muchos servicios públicos como es el agua o el gas que en última instancia hay diferencias por volumen pero es básicamente el mismo producto acá tenemos desde conexiones de internet peladas conexiones de internet con televisión conexiones de internet que además tienen un pack de seguridad y en otro caso pueden tener otros productos lo mismo que vemos con los celulares que hay abonos donde básicamente la gran diferencia es la cantidad de gigas después tienen los minutos libres pero algunos incluyen un JTT de video bueno yo creo que realmente es un está en la variedad de costos y de tipos de productos que lo hace muy complejo para una revolución salvo que esta regulación sea una simple aprobación en base a me parece caro me parece barato si esta aprobación va a tener que responder a un análisis de costo y de mercado y bueno yo creo que en todo caso probar algunas tarifas o rechazarlas va a llevar un tiempo un tiempo que en un marco también inflacionario puede ser un riesgo judicial y para hablar digamos de los riesgos del precio regulado y acá de alguna medida coincido en que no se puede dar por descontado que esto va a suceder porque en realidad el DNU lo que hace es bueno habilitar al regulador a aprobar los precios que fijen los operadores pero de todos modos creo que es importante entender digamos donde está el peligro y es que el precio del producto debe cubrir costos espesos costos en dólares estos mucho más tal vez volátiles la ganancia de las empresas y la inversión y lograr todo esto a un precio justo y razonable con lo cual ya esto de por sí da una pauta de que no es algo que sea tan fácil de determinar más allá de lo que mencioné antes de la variedad de precios que todavía vamos a considerar antes y obviamente que si uno quiere regular el precio y lo lógico que sea con una tendencia hacia la baja o sea nadie se va a poner a regular el precio para que sea más alto del que las empresas hubieran determinado por sí solas por lo cual ahí está el riesgo y repito es un riesgo pero que tenemos también antecedentes locales que nos hacen pensar que estos riesgos son posibles y con cierto grado de probabilidad es que si si el precio regulado no cubre todos estos estos componentes de costos lo más probable lo más probable es que donde se produzca el recorte sea en la inversión que no va a ser digamos ni ni súbito ni quiere decir que a partir digamos de acá diciembre volvemos a las señales de humo porque obviamente la infraestructura va a estar y va a estar funcionando y en muchos lados es bastante moderna pero entonces si el precio regulado no cubre los costos lo primero que vamos a ver impactado es la expansión de las redes o sea ninguno va a decir bueno yo voy a empezar ahora a atender una red si el precio por el cual a mí me van a dejar cobrar no me permite el recupero de esa inversión el segundo paso va a ser la actualización así como antes mencionábamos las inversiones en la red existente para pasar de 17 megas a 37 megabits por segundo en solo un año es parte de esa actualización y que entonces podemos digamos llegar a un punto de estancamiento y después ya en una etapa posterior y que ya sería realmente digamos caótico es que si este desfasaje de precios se mantuviese en el tiempo cosa que hemos visto en Argentina desde el 2002 al 2015 muchos servicios públicos incluidos la telefonía fija pero también el agua el gas etcétera que lo que tuvo como impacto es que también afectó las inversiones en mantenimiento entonces ya no estamos hablando de un servicio que no se expande ni de un servicio que no se actualiza sino de un servicio que se retrae o sea retrocede en sus capacidades y baja la calidad repito no necesariamente esto tiene que ocurrir lo que si el decreto habilita a esta intervención y más allá de que tal vez nosotros localmente confiemos en que por cómo está dado finalmente estos precios sean de alguna forma negociados con el regulador lo concreto es que sobre todo para alguien que es de afuera y si estamos hablando de afuera puede ser un inversor puede ser un accionista puede ser un banco o alguien que financie inversiones y claramente esto le va a hacer dar una luz a la tablero y tampoco es tan fácil decirle no, no quédate tranquilo que finalmente esto no se conserva entonces y ya para ir cerrando quería hacer también una observación y una modesta sugerencia obviamente no creo que eso sea la la solución de los problemas pero si realmente hoy tenemos una urgencia en términos de costo del servicio y esa es la motivación para mantenerlos congelados bueno yo me tomé el trabajo de ver cuál es la carga tributaria de los servicios TIT considerando tanto impuestos nacionales como impuestos provinciales propuestos municipales así como las cargas para organismos específicos como es el ENACOM o aquellas que en el caso de la telepaga tienen que ver con los derechos autorales etcétera y lo que vemos es que finalmente del precio final hay en el caso de los celulares un 36% de carga tributaria que es en el caso de la fija es aún llega un 28% es lo mismo tanto para la fija para internet y para TVPaga y por eso de celulares es el 36% y que en el caso inclusive de la telefonía celular que hoy también es sobre todo para los sectores de nuevos recursos la única forma de conectarse porque no tienen internet fijo en la casa la curiosidad que además dentro de los impuestos nacionales hay impuestos internos que impuestos internos algunos de los especialistas en impuestos dicen bueno impuesto interno es un impuesto caprichoso te pongo impuesto porque sí pero que generalmente se agrega o se aplica a bienes situados si uno ve los bienes y servicios alcanzados por impuestos internos en Argentina encuentra barcos embarcaciones bebidas alcohólicas etc y entre esas cosas está la telefonía celular tal vez porque pensando que estamos en el año 2000 y que solamente unos pocos usaban celular y eran muy adquiridos hoy estamos hablando de penetraciones olvidémonos del 127% pero en términos de población estamos hablando del 80% de las personas apagando o sea nada tan masivo como un celular y sin embargo le estamos aplicando un 5% de impuesto porque sí y por otro lado el 21% de IVA que en otros casos por ejemplo en la compra de computadoras es del 10,5 entonces si estamos hablando de un servicio que es esencial que es estratégico que es fundamental bueno ¿por qué no aplicarle un IVA de 10,5? o sea si si hiciéramos esto solamente de un saque podríamos bajar casi 16% del precio del servicio del servicio celular y en otros casos pues sería 10,5 y no nos metimos con los impuestos de ingresos brutos digamos que las cifras que yo di es un promedio porque eso varía según las provincias y lo mismo con los impuestos municipales entonces básicamente lo que quiero acá mostrar es que digamos todos le pedimos al otro que recibe ingresos básicamente sería un poco el resumen hay que tener cuidado o sea pues repito insisto el DNU marca o establece un marco ahora la hora de la verdad o como decimos en Argentina en la cancha se ven los bingos va a ser cuando el regulador el ENACOM entonces tome una participación más activa y empiece entonces a ir fijando regulando los precios y regulando las condiciones para ofrecer servicios así que bueno con esto también termino mi presentación y obviamente quedo a disposición de ustedes gracias gracias enrique querido continuamos en regulación tarifaria servicio público inversiones a futuro aquí en Argentina quiero recordarles que la presentación de Mariliana va a estar disponible para todos ustedes vía correo electrónico o en el sitio de DPL Digital Policy y aló para quienes lo quieran consultar yo pensé que nos íbamos a comer perdón íbamos a poder utilizar muy bien el tiempo de Ariel pero no las presentaciones fueron ricas en contenidos en información entonces vamos prácticamente otra vez con Torralog pero no quiero dejar de cerrar este primer panel con una última reflexión de cada uno de los panelistas por lo cual yo les quiero pedir van a contar con dos minutos para que en diez minutos cerremos este panel por lo tanto mi querido Andrés Piazza te doy la pantalla y tienes dos minutos para cerrar con una reflexión bueno creo que Andrés no está vamos a pasar Mariliana por favor tienes dos minutos para concluir muchas gracias Jorge Fernando yo quisiera decir que efectivamente y usando las palabras de Martín los intereses no son siempre coincidentes y qué bien por eso pero cuando coinciden en contra de una medida de las variopintas que se han tomado es necesario prestarle atención además de esto no se puede regular mirando por el espejo retrovisor tenemos un mercado absolutamente diferente de lo que fue el mercado hace diez quince veinte años además de eso ya pasamos por un periodo en Argentina de congelamiento de tarifas y no los resultados no han sido buenos claro que hay que tener una perspectiva amplia de análisis por supuesto que sí la revisión es honesta los datos oficiales las estadísticas claras el espacio de mejora y crecimiento están reconocidos pero definitivamente una medida de esta manera de esta magnitud de alcance debe ser conversada con todos y todas las personas involucradas en el sector se pueden buscar alternativas aspiremos a hacer Corea del Sur definitivamente podemos hacerlo con un ARPU de cinco dólares busquemos la manera la inversión público-privada debe complementarse no podemos quedarnos en en un mercado que ya fue superado un mercado absolutamente distinto y no es distinto no solo por los actores involucrados sino que hay muchos actores que influyen en el uso de las tecnologías de información y comunicación que no están representados aquí y que también necesitamos conversar entre todos para tener un ecosistema saludable este ecosistema es indispensable para poder realmente buscar crecimiento tenemos alternativas espectro en pesos perfecto busquemos otras alternativas busquemos el fondo de servicio universal bien utilizado busquemos el financiamiento externo a través de una de una correcta política pública y una institucionalidad fortalecida opciones hay busquémoslas gracias gracias mariliana le voy a dar la pieza aquí andrés andrés querido cuentas con dos minutos para tu reflexión final muchas gracias ahora sí realmente hay algunos puntos de coincidencia aun si los enfoques fueron planteados desde diferentes ángulos tanto temáticos como geográficos o regionales entiendo yo que el asunto de la certidumbre de las reglas claras de la existencia de inversiones de alta demanda con repagos en tiempos cortos pero al mismo tiempo con necesidades de continuar invirtiendo marilena hace referencia a eso enrique hace referencia a la institucionalidad y a como que es como que el regulador todavía tiene la pelota en su cancha por así decirlo y que tiene que decidir y yo recordar un poco como el ABC de la primera idea este decreto no es una avanzada sobre el sector privado per se no es tampoco una regulación que solucione todos los problemas como hay una narrativa que tiene esa esa lógica entiendo que es un instrumento que puede ser útil para el Estado al mismo tiempo en la implementación se necesita mayor atención a esa certidumbre a esas reglas predecibles que necesitan las inversiones me parece más que dependen más de los actores en adelante de la narrativa de la efervescencia que tiene Argentina que del marco jurídico el marco jurídico me parece que salvo por ese punto de los precios en donde no queda claro bien cuál va a ser el mecanismo de definición porque si si bien los licenciatarios pueden fijar precios va a haber un análisis de costos y va a haber una intervención del regulador y eso tiene que quedar muy claro y quizá ahí noté que la industria planteaba cuestiones de este decreto fue inconsulto normalmente los DNU los DNU no tienen consulta a los sectores sería bueno que la tuvieran o hay buenas buenas prácticas sin embargo la implementación quizá ahí tenga que haberlo entonces imagino que una buena calidad institucional va a requerir de un diálogo ahí de sectores importante pero yo hasta ahora para cerrar no estoy tan seguro del impacto que va a tener esta nueva regulación ni por el lado de lo positivo de una parte de la narrativa ni de la gran alarma que tiene otra parte de la sobre todo de la industria creo que todavía es muy pronto para esa gran alarma entonces simplemente dejar esta situación aquí como pendiente en ese punto y gracias agradecer la oportunidad nuevamente gracias gracias Andrés Andrés Querido Martín Becerra tienes la palabra dos minutos para cerrar muchas gracias Jorge Fernando coincido con lo que plantea recién Andrés respecto de que no tenemos aún elementos ciertos y concluyentes para conocer los efectos de una medida recientemente adoptada y en el también deseo o en la esperanza de que en la definición de la reglamentación de este decreto estén convocados todos los actores grandes pequeños y de las distintas escalas que sabemos que deben estar convocados me interesa destacar lo siguiente en este momento hace dos meses solamente se adoptó un criterio que es una suerte de pay or play para el uso de fondos del servicio universal es decir los operadores de telecomunicaciones en la argentina desde hace dos meses pueden descargar el 30% de las obligaciones de aportes al fondo con inversiones una política concreta de aliento a inversiones lo que quiero decir acá es que si alguien pretende discutir con la posición de no quieren inversiones en realidad están discutiendo es la falacia del hombre de paja o sea aquí nadie dice que no debe haber inversiones y la suspensión de aumentos es durante nueve meses de marzo a diciembre de este año Martín perdón puedes activar tu cámara porque está apagada lo que pasa es que soy feo soy feo Jorge Fernando digo la suspensión de aumentos es de marzo a diciembre en el contexto de una pandemia en la que obviamente hay una solicitud de esfuerzo a las empresas así como la sociedad donde las empresas operan sus servicios también tiene muchas dificultades porque o no tiene ingresos o tiene también los ingresos congelados o sea no es una situación normal entonces a partir de enero del año que viene los aumentos de precios que se produzcan eso es lo que dice el decreto tendrán arreglo a costos a inversiones y a márgenes de rentabilidad es decir una digamos este ejercicio contable que yo comprendo que es muy complejo y en esto también estoy de acuerdo con lo que decía Enrique no es sencillo y el Estado no tiene una gimnasia técnica como para resolverlo de manera fácil no digo que sea nadie dice que sea fácil pero es un ejercicio que hacen las empresas contablemente todo el tiempo con todos sus planes o sea calculan los costos calculan las inversiones calculan sus márgenes de rentabilidad es decir es un ejercicio complejo dificultoso probablemente no sea el prioritario pero es un ejercicio que no es imposible de realizar entonces lo que quiero decir con esto es hemos brindado por lo menos esa fue mi mi modesta intención puedo haberlo logrado o no hemos brindado empiria es decir evidencia concreta no de Corea del Sur sino de la historia reciente de Argentina acerca de los logros y de las buenas fortalezas que tiene el sector de las debilidades y problemas que también tenemos ese balance yo lo aporto no es mío quiero decir es un acervo que compartimos con muchas y muchos es un acervo que merece la perspectiva multisectorial la de las grandes compañías las de las compañías pequeñas y medianas las de las cooperativas las de los trabajadores las de los usuarios y consumidores que muchas veces no están sentados a la mesa entonces con esa perspectiva multisectorial mi deseo es que se produzca una reglamentación del decreto lo más inclusiva y que proyecte a futuro un sector con inversiones y con atención a la realidad material difícil que vive la sociedad gracias gracias Martín y cerramos finalmente con Enrique Carrier la pantalla es tuyo Enrique muy brevemente creo que tal vez una de digamos a mí no las cosas que más me llamó la atención del decreto fue que para mí implicó como un quiebre en una relación que hubiera teniendo el regulador con las distintas empresas a lo largo de la pandemia y que obviamente con discusiones negociaciones pero iban consensuando medidas y que yo creo que también esta postura que sale desde el decreto que no está en línea con lo que vivían hablando durante todos estos meses es parte de lo que encendió un gran nivel de alarma y quería agarrar un punto con el tema del congelamiento porque bueno está el dicho que reza cuando uno se quemó con leche de una vaca y llora y nosotros tuvimos la experiencia de un congelamiento que empezó también en un contexto de una gran crisis como fue la de los y que después aún de varios años con el PBI creciendo en lo que en esa época se llamaban tasas chinas del orden del 9% anual el congelamiento se mantuvo yo creo que es natural que cuando a uno le hablan de congelamiento tenga estos temores porque aparte son mecanismos donde es muy fácil entrar y es bastante complicado salir en este video que es como el Hotel California de la canción digamos la persona entraba al hotel y podía hacer el check out pero no podía salir nunca ¿a qué voy? que a medida que se va acumulando un atraso por efecto de la inflación después la actualización es cada vez más violenta y por lo tanto cada vez más conflictiva y yo creo que ese también es otro de los riesgos por más que o sea habría si salimos del congelamiento y a qué ritmo ¿no? entonces yo creo que hay que buscar más que sea el sistema y que se equilibre más que tratar de así que bueno con esto termino y te agradezco nuevamente por la invitación y te agradezco a todas las personas que están asistiendo por su atención gracias 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 martín becerra gracias mariliana méndez quiero agradecer el esfuerzo que se hizo porque realmente se hizo por participar de parte de 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 en acom no con quien hemos colaborado antes participó en un formidable evento un espléndido evento que organizamos para américa latina y en su momento también escribió un espléndido artículo con DPL gracias a todo el panel